Buenas tardes. Me alegro mucho de saludarles. Para mí es un placer poder hablar con ustedes sobre Vladimir Nabokov. El tema de esta charla es una de las últimas novelas de Nabokov. Ada es una novela muy conocida. Hay tres traducciones al ruso. Una fue efectuada por el IIN y la última la hizo Andrei Babikov. Esta traducción salió con el título Ada o el Goze. Se ha publicado este verano y esta palabra Goze rima con Ada en ruso. Y el traductor encontró esta palabra en los poemas de la novela. Es una novela muy complicada. Hay muchas alusiones. Es una enciclopedia de la vida rusa y europea. Fue escrita en inglés. Nabokov mismo no la tradujo. Pero hay tres traducciones al ruso. Muy buenas las tres. Y yo me voy a permitir mostrarles mi presentación. Que es llamado Laberintos de Sentidos y la Rendición del Tiempo en la novela de Nabokov Ada. En las novelas, en la obra de Vladimir Nabokov, hay muchos significados. Él además usa varias lenguas. El inglés, el francés, el latín. Él juega con palabras, con medios lingüísticos. Pero también esta novela es rendición o superación del tiempo. Porque la idea de la novela es la historia de Adán y Eva. Y Ada, esta palabra rusa, tiene que ver con infierno. Además, hay una alusión a Lilith, la primera mujer de Adán, apocrífica. Pero también está el tema del tiempo. Los protagonistas de esta novela son Van, Van y Ada. Y la hermana de Ada, Lucette, que es una alusión a Lilith o a Lolita de Nabokov. Y hay un árbol genealógico que nos muestra a todos los parientes y nos hace referencia a las novelas de los clásicos rusos, a Goncharov, a León Dostoy, Dostoyevsky. Pero para nosotros, lo más importante es que los protagonistas, los personajes, están entrelazados entre sí de una manera muy rara, extraordinaria. Por eso, este árbol genealógico, por un lado, es clásico, pero, por otro lado, se destruye en la novela. Además, Ada es como una metáfora de la memoria. El primer capítulo es muy largo y los siguientes son siempre más breves. El último pequeño capítulo dice que no es el epílogo, sino es una introducción. Entonces, la superación del tiempo que hace que logra el protagonista Van Vyn y la inmortalidad es su regalo a su amada Ada, que es su prima y luego resulta que es su hermana y además es su mujer. Y entonces, hay dos protagonistas que se unen, Van y Ada, en una palabra, Van y Ada. Y hay muchísimas alusiones a la literatura rusa, española, francesa. La primera frase de la novela es un reverso de la primera frase de la novela Anna Karenina, de Tolstoy. Es decir, es un juego de reflejos en el espejo. Este fresco que ustedes ven, y justamente el tercer traductor de Ada, Andrei Babikov, en su entrevista a la editorial Laberinto, dijo que este fresco del primer siglo, se llama Primavera, y fue encontrado cerca de Pompeya, este fresco, dice, tiene que ver con la protagonista, con Ada. Es muy femenina, y es también la Lilith del Viejo Testamento, es la primavera, es la imagen femenina de la literatura universal. Nabokovos es un escritor de élite, es un escritor ruso, que nació en una familia muy noble, privilegiada, nació en una mansión en la calle Bolshamorská, en San Petersburgo, es un barrio muy rico. Su abuelo es ministro, era ministro de justicia. Su padre era como ministro sin cartera, era uno de los líderes del partido de socialistas demócratas. Y su padre murió porque se entremetió entre una bala mandada por un terrorista a otro político, Milukov, y su padre murió por él. En la mansión donde nació Nabokov era muy rica, tenía criadas, tenía muchos maestros de diferentes países, francesas e inglesas, habla inglés y francés. Después de la revolución, él emigra a París, luego emigra a Estados Unidos, donde él imparte clases en la universidad americana. Él era además coleccionista, entomólogo, él coleccionaba mariposas y contaba cómo él hace la disección de los insectos. Y él tenía una mirada muy detallada en todo lo que veía. Él recordaba cualquier detalle, recordaba que cualquier grano de arena que ha visto. Además, él poseía como sinestesia. Él veía el color de las letras. En sus iniciales, V, N, él veía la V de azul celeste y la N de color amarillo-beige. Su mujer, Viera, por ejemplo, lo veía de otra manera. Y es un escritor de alguna manera de élite. Es difícil de leer a veces, sobre todo sus últimas novelas. pero él no lo hacía para dificultar la lectura. Estos detalles para él son muy basados porque él trata de transferir la dificultad, la complejidad de este mundo y el poder de la memoria y de la cultura. Esta cultura es universal, rusa, inglesa, universal. Él escribía siempre con lápiz en tarjetas y inventa universos, vidas. Esta foto es de Cambridge donde él cursó sus estudios. Él le describe de una manera muy interesante todos los detalles de su vida en Inglaterra, incluso las sábanas. Y ahora, hablando de la novela Ada, ¿qué podemos ver? Es una historia familiar, de familia, de Van, de Ada, de sus parientes, de sus hermanos. Hay una pareja agua, perdón, dos hermanas, agua y marina, agua marina juntas. El padre de Van se llama demon, demonio, y es un mundo inventado donde los tiempos del autor y el tiempo del personaje pueden coincidir y pueden no coincidir. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el texto coinciden dos sistemas diferentes espacio-tiempo. Después de Einstein, el espacio-tiempo se hace más tenso y la prosa de Nabokov es muy tensa y muy compleja. La acción tiene lugar en el territorio de una América, pero con topónimos rusos. Un topón inventado totalmente. Todo esto pasa en el planeta anti-Terra, pero el personaje recibe cartas del planeta Terra, donde la vida transcurre de una manera parecida, pero tarda un poco. Es decir, estos dos planetas coexisten. Y hay ejemplos interesantes cuando el narrador y el personaje coinciden, por ejemplo. Hay una frase, ¿le gustan los solmos? Y no se entiende a quién se refiere, a quién le gustan los solmos, a Van o al narrador. Y sigue. ¿Y el poema de Joyce sobre dos lavanderas? ¿Lo sabe? Sí que lo sabe. Y le gusta. De repente, empezaron a gustarle granadas, miradas, madrugadas y hadas, porque rimaban. Y aquí vemos que el personaje siempre está hablando con ella. es todo lo que él describe es como una conversación con ella. Y aparece una imagen bucólica de granadas, madrugadas, etc. Pero hay otros ejemplos cuando no coinciden los espacios-tiempos del narrador y del personaje. Por ejemplo, él dice, yo, Van Vien, les saludo la vida a Davin, doctor Lagos, de Panutkin, hoy cumplo 97 años. Esta quinta parte no es un epílogo, es una introducción a mi historia en un 97% verdadera y en un 3% verosímil. pero en el párrafo siguiente ya dice de las múltiples casas que ellos poseían en Europa y el trópico, este edificio, este castillo construido en Ex, en los Alpes de Suiza, se convirtió en su morada preferida. Ella habla de ellos y luego sigue. Esto se iguala a los a las ideas de la humanidad más altas, a la matemática pura y a la descifración de códigos y luego entre paréntesis dice es la frase de un anuncio de publicidad no publicado. es decir, es algo muy complejo, es algo inventado que parece que no existe porque es un anuncio no publicado. ¿Por qué lo hace? Porque nos quiere mostrar la eternidad, no el mundo con su tiempo lineal, no, sino algo mucho más complicado. Iván Búning, por ejemplo, tiene un cuento llamado Un hombre de San Francisco y allí el personaje va en una carroza y dice que sólo una ventana transparente y muy fina lo separa del otro mundo, de la eternidad. Y Nabokov también siempre quiere decir que un hombre no simplemente vive su vida en nuestro espacio, sino está conectado con otros mundos. Aquí he puesto la foto de Padil Floriansky, es un teólogo ruso y escribe, claro, que escribe sobre la eternidad, Dios, y hay un artículo suyo muy interesante donde él analiza los iconos rusos y en concreto el icono la Trinidad de Andrei Rubloff. El artículo se titula Iconostasio y él dice que cuando observamos un icono vemos que el orden cronológico del pasado, presente y futuro se transforma en esta perspectiva inversa, en el tiempo inverso del icono. Él dice que cuando un creyente mira a un icono ve al Dios y un no creyente ve una tabla pintada. Pero un icono nos permite ver estos dos mundos en la perspectiva inversa. La perspectiva inversa, como sabemos, es no es como una persona ve los objetos, porque los objetos que están más lejos nos parecen más pequeños, pero en los iconos al revés. Los objetos que están más allá son más grandes, igual que lo hacen los niños cuando dibujan. Y esta visión de los niños es en realidad es como más fino, más fina. Y como Pablo Florensky nos habla de cómo refleja un icono en el otro mundo, igual Nabokov nos permite conectarse con esta otra realidad a través de sus textos que son extraordinarios, son muy raros. Él a veces usa frases donde prácticamente no hay verbos. Por ejemplo, Nirvana Nevada Baniada. Sí, sí, dijo Van. Más o menos así. Pero un serio problema, la sensación, el destello que aquí juega, el papel de la muerte, no tiene que aparecer demasiado temprano. Pero en las primeras escenas de amor, sí que es importante que haga reflejo. Y a propósito, ¿quién muere primero? Ada, Van, Ada, Baniada, nadie. Bueno, este párrafo nos muestra muy pocos verbos y surge la sensación de que no existe el tiempo. No hay tiempo. Hay una noción de tiempo que no es lineal, sino redondo. ¿Y qué es redondo? ¿Qué es eterno? La cultura, la novela, la memoria. También hace como alteraciones, altera el lenguaje. Él le combina diferentes lenguas. De repente, él habla en ruso, pero de repente introduce una palabra en francés. Y esta palabra francesa marca el inicio de una escena amorosa. Y hay palabras en otras lenguas también. Él escribe en inglés, pero a veces también introduce palabras rusas en latín. sin traducirlo. Cuando habla de los juegos, juegos del pasado, usa una palabra rusa. o por ejemplo, en el aire se sentía el otoño. Él la escribe en ruso, pero con letras latinas. Así lo decide. Hay diferentes extrañezas, rarezas en esta novela. Hay mucha densidad léxica, muchas construcciones complejas. En esto, quizás, la prosa de Nabokov se parece a la pintura de Van Gogh, donde el óleo es tan denso que se palpa prácticamente. Por ejemplo, dice, un niño de medio año, en su lieu de naissance, en francés, en sus sueños, pone una X, después de que ella, después de chocarse con una alerza y se convirtió en el polvo, se salvó y fue traído a su news house, etcétera, etcétera. Una frase muy compleja, bueno, en la traducción casi indescifrable, pero se puede compararla con las con la pintura de Alberto Burri, que se llama Grietas Negras y la serie se llama Formas con Ventanas. Para el arte, la forma es su contenido, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuadro de Velázquez, la sonrisa del cóndor Olivares es el foco, el significado de la obra, ¿no? Y en este caso, estas grietas, estos agujeros negros nos muestra lo fragmentado de la nueva prosa, de la nueva cultura. Y Nabokov lo introduce en su texto. Yo he impartido diferentes charlas sobre la música moderna y, por ejemplo, en la música de Gerard Griset, un músico contemporáneo, representante de espectralismo, nuevo совершенно canona. Él construye su música según cánones nuevos y él, como otros músicos de esta misma corriente, él usa otras reglas, repeticiones. Pueden escucharlo un poco para quizás compararlo con el sonido de la prosa de Nabokov. de la de la de la de la de la de la Música Es la así llamada multiplicación, unas repeticiones que nos crean la posibilidad de aumentar la tensión y crea un nuevo efecto que hace su impacto en el oyente. Y cuando los especialistas analizan esta música, ellos dicen la lentitud de Wagner, la transformación del espectro en el ruido, falta de armonía, el proceso de la germinación del sonido. En la música esto se llama la ecología de oír. Y para Nabokov también es muy importante todos estos detalles. Por ejemplo, Nabokov dice insecto y encesto. Estas dos palabras se parecen tanto que él las elige para una frase. Nabokov además ha destacado que en cuanto al léxico, a la cantidad de palabras, el inglés es más rico que el ruso. Esto se nota más en los nombres y en los adjetivos. Pero por otro lado, el ruso es más rico en todo lo que transmite los matices del movimiento, del gesto, de la sensación, del sentimiento. Y es interesante que cuando él habla del tiempo, el protagonista de Adam, Van Wijn, él escribe un tratado llamado La textura del tiempo. Y él está pensando, está teorizando el tiempo. Y Ada hace comentario a lo que él escribe. Y a veces se ríe de él. Esta es la última frase de la cuarta parte. No sé, dijo Ada. No sé si vale la pena tratar de entender estas cosas de un vidrio de color roto. Podemos saber qué hora es, pero no podemos saber qué es el tiempo. Nuestros sentimientos no valen para eso. Es igual que, y pone tres puntos suspensivos. Es una suspensión que nos dice que no hay palabras para explicarlo. En inglés es un guión en vez de los puntos suspensivos. Hablando del guión, quiero decir que, por ejemplo, Joseph Brodsky, el famoso poeta ruso, notó que en la poesía de Marina Tzvetaeva, el guión puede separar y puede unir. Y dice que el guión de ella puede hacer milagros. Por ejemplo, en su poema, Feliz año nuevo, guión, luz, guión, tierra, guión, casa. Y él muestra cómo este guión sube el tono. Y otro investigador, Joukowsky, nota en un poema de Brodsky dos guiones donde los guiones borran el verbo. Quiero decir que estos detalles son notables para los artistas, para los poetas. Y aquí, en el texto de Nabokov, el guión o los puntos suspensivos nos hace alusión a la eternidad, porque no hay palabras terrenales para expresarlo. Es una respiración del texto. En la música, esto se puede comparar con el compositor conocido, John Cage, que compuso en su tiempo el opus, la obra llamada 4.33. ¿Y qué pasa? Sale el músico, se pone al piano y está en silencio durante 4 minutos y está en silencio. Esto tiene que ver con esta pausa, con estos puntos suspensivos de Nabokov, que a veces el silencio significa más que el ruido, que la sonoridad. Hay un compositor, Salvatore Chardino, que tiene una obra llamada Exploración del blanco. Y el blanco es una mezcla del rojo, verde y azul. Y en el blanco, él también encuentra los ecos del silencio, porque el blanco aparece homogéneo, pero no, igual que el silencio, tiene muchos matices. Esta es la escalera en esta mansión de los Nabokov en la calle Bolsa de Marsca con vidriera que también tiene que ver con la frase de Ada donde dice que todas estas teorías no valen un vidrio de color roto. Ada siempre juega con Van y hay escenas, episodios muy entrañables y muy bonitos. Por ejemplo, en este, ella le explica reglas de un juego. Le dice, otro juego quizás es un poco más difícil. Para jugar bien, hay que esperar horas de la tarde para que las sombras crezcan. El jugador Van la interrumpe. ¿Por qué dices jugador? O eres tú o soy yo. Ella dice, bueno, serás tú. Tú trazas el contorno de la sombra mía en la arena. yo me muevo un poco. Tú vuelves a hacer el contorno y le da un tarugo y ahora retrocedo y cuando retrocede borra sus contornos. No le gusta. Él le dice, ¿sabes? Y tira el tarugo. A mí me parece que es el juego más aburrido y tonto que nunca hayan existido. donde sea y cuando sea, antes del mediodía o después del mediodía. Hay muchas metáforas en este episodio. También esta novela Hada la comparan con Eugenio Onegin de Pushkin. Hay que decir que Nabokov hizo una traducción en prosa de Evgenio Onegin. La misma traducción es una obra fina, pero los comentarios para la traducción son tres veces más que el texto traducido de Pushkin. También hay alusiones intertextuales en la novela. Por ejemplo, Ardis es donde ellos viven, pero es un mundo de libros, es como una biblioteca y a Hada le gusta mucho su biblioteca. Ella lo invita a Habana a su biblioteca que parece la biblioteca de Borges, pero allí mismo tiene un larvario donde ella empareja los insectos. y la verdad es que no es una chica muy buena que tenga compasión, no tiene compasión por los insectos. Y aquí hay una escena, un ejemplo dice una vez, una tarde, la escalera alta de la biblioteca de repente empieza a moverse lentamente y empezó como en un desmayo a ir cayéndose junto con él. O junto con esta escalera y los libros que tenía, se chocó con el suelo de una manera tan poco ruidosa que la hada que pensaba que estaba sola y que estaba ojeando las mil y una noches que había engañado sus expectativas a propósito, pues a hada le pareció que este ruido de la caída es como un pequeño golpe de la puerta que había abierto un eunuco gordo y vemos que hada está a la vez en dos mundos, en el mundo de su libro y en el mundo de la novela. También hay un subtexto erótico y en esta novela hay varios ejemplos, por ejemplo, le quitaron las vendas y ahora el pecho de Van solo estaba cubierto con un chaleco que no podía protegerlo de las saetas. en otro ejemplo de Mondin es el padre de Van y una frase dice el viejo demon juntó las alas y se ha sentado o en otro ejemplo demon pintó los pintó el pelo de negro tiene un anillo enorme y sus largas alas las traía detrás. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así su padre? El demonio para el siglo de plata es una figura muy importante. немножко yo no escucho ¿puedo продолжar? Sí, продолжar, por favor. No, aquí también acerca de demonio y de la novela está este nombre, pero la figura del demonio aparece mucho en las obras del siglo de plata y no siempre lo trata como una figura negra y mala, a veces admiran el demonio. Por ejemplo, el escritor André Billy o el otro escritor Soloviov mencionan mucho a los demonios y en la novela de Nabokov Demon es a la vez ridículo pero también infunde pavor. Por ejemplo, dice con ojos brillantes y con alas silvantes Demon se lanzó hacia Manhattan. Hay que decir que la figura del demonio aparece mucho en la obra del pintor ruso Vruvel y hay un artículo de Alexander Bloch, el famoso poeta, donde habla de los demonios de Vruvel. Es un ejemplo. Hay un poema de Bloch donde él describe a un demonio de una manera romántica. Romántica. El siglo de plata es bastante serio. La época moderna es muy diferente. Nosotros nos reímos mucho, hay mucho sarcasmo, mucha ironía. Y el siglo de plata en cambio es más serio y mucho más romántico. pero Nabokov sí que introduce ironía hacia aquella época. Es como una mirada desde fuera a esta época romántica y apasionada. También hay una alusión interesante. Hay un apócrifo del Viejo Testamento, el libro de Enoch, la historia como los ángeles tomaban a mujeres. Hay un trabajo de Vasily Rosanoff llamado judaísmo, donde él describe este libro. También los topónimos Ardis o Ladora, la finca Ladora es del francés Adoré, Adorar, Galatea, que hace alusión a la novela Don Quijote. Hay toda una serie de alusiones. Hay referencias a las obras, a los poemas del famoso Kaer, pariente del zar, Konstantin Romanov. Él hace como una parodia a las poemas de Kaer, donde él combina el inglés con las palabras rusas. Introduce dos palabras rusas. Ya finalizando, quiero añadir que el lenguaje de Nabokov es muy simbólico. Los simbolistas son escritores, poetas rusos, que se reunían a propósito en la famosa torre de Vyacheslav Ivanov, que está en San Petersburgo. Se reunían allí poetas, escritores, músicos, pintores, artistas, y para todos ellos la palabra tenía muchos significados. Por ejemplo, Vyacheslav Ivanov, el líder de los simbolistas, decía que la palabra es oscura en su última profundidad. porque cuando está pronunciada una palabra aparecen muchos significados a la vez. Y cuando comparan el siglo de oro con el siglo de plata, dicen que la poesía de Pushkin algunos dicen que está como separada de la realidad. por ejemplo, la palabra pereza en la obra de Pushkin no es la pereza cotidiana, tiene otro significado. O, por ejemplo, Pushkin recordaba cómo encontró la procesión con el ataúd de Griboyedov y Pushkin dice que había cuatro caballos y luego él lo borra y dice dos caballos. Y los investigadores dicen que seguramente Pushkin no lo ha visto porque si lo hubiera visto habría sabido si eran cuatro o dos. y también dicen que Pushkin no vino a la sublevación de los decembristas porque se cruzó con una liebre y lo tomó como malagüero augurio. Pero dicen que hay solo dos testigos de este encuentro, Pushkin y la liebre, que no se sabe. En cambio, en la poesía del siglo de plata todo es mucho más carnal, que la palabra se vuelve carne y hay muchas pasiones en esta torre y las pasiones se cultivan para transformarse en poesía. La palabra tiene un gran impacto y es muy importante para los simbolistas y para ellos, para los simbolistas existe toda una filosofía de la palabra. Es decir, la prosa y la poesía tiene un poder extraordinario, pero es verdad en cuanto a Nabokov, porque la narrativa de Nabokov tiene mucho poder y mucho impacto. Por ejemplo, cuando André Billy, el simbolista, describe el símbolo, hace estos dibujos. Y concluyendo sobre la prosa de Nabokov, hay que recordar que Nabokov decía que él no tenía oído para la música, que en su caso, el oído y el cerebro se niegan a cooperar, pero en cambio, él ha encontrado un sustituto, es la solución de los problemas de ajedrez. Hay una novela entera de Nabokov dedicada al ajedrez, donde el protagonista es ajedrecista famoso, genial. La novela se llama La defensa de Luzon. Y es interesante que en Puskin, en La Dama de Picas, la baraja, las cartas, es como el destino. Hay algo fatalístico en esto. En cambio, en las novelas, en las obras de Nabokov, todo está muy pensado y es también característico para los simbolistas. Mi colega Boris Aderin siempre decía que la prosa de Nabokov es como un tapiz donde va brotando el dibujo. igual en la narrativa de Nabokov se van brotando sentidos, significados, ideas o formas. Esta idea, esta imagen de tapiz o de pergamino siempre tiene lugar en su narrativa y hace mucho juego con reversibilidad. Por ejemplo, esta primera frase de la novela que vuelve a la frase de Tolstoy. Todas las familias felices no son parecidas. En cambio, todas las familias infelices lo son a su manera. León Tolstoy dice al revés. Y él hace mucho juego, no solo con palabras, sino también con sus personajes. Algunos dicen que sus personajes no se desarrollan, son como cartas de la baraja. Aquí yo pongo una cita de la novela Lolita, también novela muy importante para Nabokov. Y para él es importante cómo suena su nombre. Él dice, para mí Ninfeta necesitaba un diminutivo con una melodía lírica dentro. Una de las letras más transparentes y claras es la L. En el sufijo Ita se lee mucha ternura latina. Y aquí sale Lolita, la y tierna, la lee no es nada dura y los españoles y los italianos lo pronuncian con mucha caricia. En cuanto a la novela Hada, este juego con la palabra es mucho más complicado. Por ejemplo, Hada y Van deciden escribir cartas uno a otro, pero introducen un código donde cada letra tiene que ser sustituida con otra del alfabeto y dependiendo de la cantidad de letras en la palabra el sustituto tiene que ser con la letra que va quinta o sexta en el alfabeto. Pues muy complicado el código. Para finalizar, me gustaría mostrarles el tráiler de la película Lolita porque también tiene que ver con nuestra charla. Monseu Hamder Mrs. Hayes Charlotte That's my low Good From Vladimir Nabokov's masterpiece She'll do anything you say She's getting a thing about you And from director Adrienne Wine Who's little lassie? That's my daughter You lie She's not What? I said July was hot Comes a story of love Consuming Obsessive Doomed You're a monster You're a despicable criminal monster You're as you a La luz de mi vida, el fuego de mis huesos, mi peor, mi alma. Dolita, con un final feliz. O es la novela de Tolstoy, Ana Karenina, también con un final feliz. Una Ana que se quedó con Frotsky. Es como una historia idílica de una vida humana. Nabokov es muy lírico. En el Museo de Nabokov se guardan las cartas del escritor hacia su mujer. Llenas de ternura y de pureza. Nabokov es conocido por su intelectualidad, de que se ríe, bromea, por su ironía, quizás, en sus respuestas a las entrevistas. Él escribe de lo que no está en el libro. La novela Lolita es sobre el amor y la pasión. La mejor metáfora para su libro ha sido una historia que leyó a un pequeño mono. A un pequeño mono le dieron lápices y papel y de repente empezó a dibujar su jaula. Y él dice que Lolita es una ilustración de la pasión que se transforma en el amor y no de lo que él escribe detalle por detalle. O como la novela Desesperación o Desespero es una novela sobre un asesinato. Y a los críticos, él dice, yo he escrito también sobre este tema, que van a acusar mucho. Parece que bromea, pero no. Él escribe la historia de cómo uno mata en sí mismo a un mal artista. Entonces, estos sentidos emergentes o brotantes es un intento de entender el universo por secuencias de imágenes muy bellas, como el fresco, la primavera, es como una ilustración de su idea sobre la vida y la fantasmagoría de los sentidos de este universo. Y esta sinestesia y esta atención a los detalles nos permiten palpar y sentir el mundo gracias a él. Muchas gracias por escucharme. Para mí es un placer.